Mientras que el número de fallecidos se ha estacionado en 7 desde hace varios días, la cantidad de infectados por COVID-19 se ha incrementado a 246, 5 más que los dados a conocer el pasado jueves en Nuevo León. 159 casos que están validados por el INDRE, 67 casos confirmados por hospitales privados y 20 casos confirmados por laboratorios privados. Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, señaló que a pesar de que los adultos mayores son los menos afectados, también encabezan las cifras de defunciones. La gran mayoría de casos se siguen presentando en el grupo de 25 a 44 años de edad. El siguiente grupo, el número de casos es el de 45 a 59 y luego de 60 años y más con 29 casos, pero en el de 60 años y más, aunque tiene menor número de casos que los otros dos grupos que mencioné previamente, ahí están presentes las defunciones. Es por eso que ahí, dijo, se deben enfocar las medidas preventivas tanto en el grupo de 25 a 44 como en el de 60 y más. Con respecto a la recuperación, señaló que del total de los infectados, 55% son recuperados y el 45% aún están en proceso de atención o de cumplir el tiempo de aislamiento para que sean dados de alta. Dijo que según las autoridades de Nuevo León, que contempla tanto los validados por el INDRE como los confirmados por hospitales y laboratorios privados, la entidad ve en séptimo lugar de contagios, aunque para la federación la posición es la número 12. Con imágenes de Carlos Mendoza y Javier Galloso, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.